muy buenas tardes qué tal queridos amigos soy de score bienvenidos a un nuevo unboxing review en este caso traemos al canal la review de la retro game pro versión 1.0 bien recalco esta es la versión 1.0 el modelo que encargué era el único que había en su momento así que lo primero que voy a poner el unboxing nada más me llegó a la consola de acuerdo el audio va a estar narrado en voz en off y volvemos pues muy bien como casi siempre los fabricantes chinos nos traen los paquetes muy bien envueltos yo sinceramente cada vez estoy más contento bastante bien protegido aún así la propia caja de la consola viene bastante bien con respecto a la caja como vemos es muy interesante porque es exactamente igual al modelo anterior sólo se reconoce por esta nueva etiqueta que presupongo que indique el joystick aunque realmente por diseño se parece más a la réplica de la neo geo que en sí al joystick que tenemos prácticamente con esta que en sí es un joystick tipo psp como veis nos indica que yo la comprado con un modelo de una tarjeta de 32 gigas adicionales aparte de los 16 internos muy bien en una bolsita tenemos la consola de acuerdo viene con un protector de pantalla que luego yo he retirado en las próximas imágenes que vais a ver en general la construcción pues como el modelo anterior bastante decente es decir en todos los sentidos yo creo que la corceta es prima hermana se nota un poco distinto pero también puede que la consola sea muy nueva con respecto a la batería con un destornillador de estrella de precisión se retira bastante fácil de acuerdo no la veo especialmente complicada y además la gran ventaja es que con este nuevo diseño es casi la única pieza que quitar eso sí para quitar la tapa casi la técnica más fácil es la rudimentaria de toda la vida de golpecito y batería afuera ya está así de simple mira qué misterio y como veis si tenemos la tarjeta sd del firmware de acuerdo a la 16 gigas con memoria interna no tenemos que desmontar la consola algo muy recomendable bueno un pequeño manual una guía un cable de vídeo y audio mono a través de un conector mini trs de acuerdo es decir no es muy compatible con respecto a los cables que podemos tener ya de la raspberry de acuerdo en este caso es sólo compatible con las dingus y posiblemente alguna cámara de vídeo antigua pero como digo se conecta a la parte frontal sin ningún problema y mantenemos la conexión de mini jack en la parte trasera bueno como veis con respecto a las dos consolas de acuerdo que son muy parecidas la retrogame estándar de acuerdo con esta especie de falso cartucho de acuerdo que es un lector de tarjetas nada más tenemos este nuevo modelo un ligeramente más pesado de acuerdo pero con prestaciones adicionales como este nuevo joystick sobre todo la ventaja para los que no son muy entusiastas en este tipo de dispositivos es el hecho de que esto es bluja en play casi perfecto evidentemente está ya viene con su sistema operativo pero es un firmware muy chino y con emuladores muy malos muy mal optimizados al menos la comunidad se volcó en ella y la convirtió en la nueva dingus de acuerdo entonces el firmware libre open dingus se adaptó a esta consola y se le desbloquearon un porrón de opciones la cuestión esta es que la consola mejora bastante en potencia de pendicos permitiendo incluso llegar a emular juegos de playstation 1 de acuerdo en una consola portátil evidentemente no la comparemos a emulación como podemos tener un recalbox con una raspberry pi es un tercio de potencia con lo cual los juegos de playstation muy pocos son realmente funcionales de acuerdo es decir mucho se puede jugar pero evidentemente vas a un frame rate bajísimo de acuerdo que para juegos de acción o de peleas hace que sea literalmente injugable pero para unos juegos de plataformas de puzzles o juegos con cargas gráficas muy básicas la consola puede moverlo con bastante soltura pues bien la comunidad decía está muy bien mola mucho el hecho de utilizar la construcción de plástico de acuerdo lo que es el armazón de una consola retro orientada a ser una emulación por hardware bueno una consola gameboy advance moderna de acuerdo con todas las ventajas como retroiluminación pero siendo 100% incompatible a nivel de hardware con lo cual tú pones tus cartuchos de advan y funcionaban os pondré alguna imagen se encuentra algún vídeo de cómo se llamaba pues la cuestión esta es que un fabricante chino dijo ya voy a adaptar componentes de la carcasa y voy a meter a hacer una emulación una consola nueva y literalmente estos chicos de retro game han dado en el clavo no solamente han creado una familia enorme de nuevos dispositivos no solamente tenemos esta tenemos una versión de una gameboy advance con la forma de la gameboy normal de miniatura también se le puede poner open dingus e incluso los muy listos hicieron también una réplica de la neo geo mini de acuerdo en este caso con la opción de poder poner dos puertos dos mandos usb que vienen incluidos para poder jugar emulador a dobles para mí el gran defecto es la pantalla en formato 4 tercios con lo cual le pierde un poco ese punto de pixel perfect que si tenemos con su versión original la rs 97 pues hay que saber su nombre técnico este es el firmware oficial de la casa aún no le he modificado pero para que sepáis que también tiene su open dingus adaptado a esta lo único es que bueno realmente para lo que lo uso me viene bien con el firmware oficial no me complico pero sinceramente la consola es muy buena de esta sacaron una versión mini de acuerdo de una consola de una copia de una consola mini saca una versión mini que tiene una pantalla cuatro tercios sólo cuatro botones con lo cual es ideal para juegos de neo geo o cps 2 de acuerdo no le pidas mucho más pero para eso va de lujo eso sí no tiene opción de mandos adicionales y tiene una opción de que si tienes dos consolas iguales puedes jugar como una esclava y otra maestra con lo cual puedes jugar dobles con dos consolas es interesante centrémonos en la nueva si comparamos una a una estas consolas como veis son físicamente gemelas la gran diferencia entre el modelo blanco es el mini joystick en sí en general la consola sería casi perfecta pero parece ser que la comunidad se ha cabreado bastante ya que cuando sacaron este modelo pro la gente se quejó porque el panel era de bastante peor calidad es un panel que tiene sincronización a 30 hercios de acuerdo esto lo peor de todo es que se supo se puso en conocimientos el fabricante lo corrigió con una versión v3 de acuerdo lo entiendo porque saltan de la 1 a la 3 pero bueno lo han corregido solucionando los problemas que la comunidad se queja de este modelo en concreto que es el hecho que quitan la pantalla glossy pasan de pasan perdón quitan la pantalla quitan la pantalla mate pasan una pantalla glossy de acuerdo con lo cual pues las marcas de los dedos no se notan tanto porque está sinceramente es una guarrerida de pantalla pero bueno el momento que ya tiene grasa por todas partes pues al final no se nota tanto la diferencia y sobre todo el tema del tirín y que es un panel de 30 hercios el modelo nuevo es un panel a 60 hercios y casi sin tirín cosa que para juegos de cps 2 o juegos de mega drive se nota muchísimo esa mejora con lo cual ésta sí que tiene soporte de la comunidad pero básicamente hay un entre comillas boycott en no sacar revisiones está la versión 1 que es la que viene de fábrica de acuerdo ligeramente modificada por el ensamblador y hay una versión 1.1 que arregla bastantes fallos y que permite digamos venir un poco menos china de fábrica de acuerdo pero por lo demás la consola es maravillosa su versión nueva si la encuentro oficialmente que sea fiable compra en aliexpress os la pongo en la caja de descripción si no os pongo esta de acuerdo de este modelo pro no hay todavía venta en amazon que yo haya encontrado si lo encuentro también os lo pongo en la caja de descripción ahí con un enlace de afiliado con lo cual para que sepáis que básicamente os hablo de esto porque yo los tengo me los compro me gustan me parecen interesantes y para viajes me parece la consola perfecta porque ciertamente es que si tu teléfono móvil es muy potente puedes jugar al fornet con unos gráficos que se acercan casi a la xbox 360 pero vamos a decirlo es tu móvil dependes muchísimo de la batería y uno de los grandes problemas que tenía este modelo anterior era su batería tan chiquita 800 miliamperios comparado a los maravillosos 1800 miliamperios que tiene este modelo en general la consola es muy interesante merece muchísimo la pena la podéis comprar en aliexpress banggood y este tipo de páginas web de manufactura china el dispositivo como digo en tema de emulaciones 8 o 16 bits casi ningún problema starfox o sidewind creo que se llamaba pues en super nintendo con el chip super fx no va increíblemente fluido evidentemente va con bastante lag como habéis visto el vídeo del unboxing ha sido muy apresurado de acuerdo la calidad de audio no es muy buena con lo cual directamente optado a grabarlo encima y en general el dispositivo es bastante interesante el problema está es que pensaba en meter una versión menos al chinado del firmware porque tiene algunas cosas bastante limitantes como por ejemplo sólo viene inglés y las dos variantes de chino no viene ni español cosa que en el firmware instalado en esta sí que viene que habéis visto en las miniaturas que tiene una tarjeta micro sd bueno pues la cuestión esta es que quería bajarle el nuevo versión de firmware de acuerdo más europea o más internacional por decirlo de alguna manera y el problema está es que me di cuenta que existe una revisión de esta consola por eso no he subido el vídeo tal cual he preferido a llegar a casa a hacer pruebas y decir este vídeo que sinceramente el producto merece mucho la pena pero tener en cuenta si queréis disfrutar de una experiencia más decente a medio a largo plazo recordar que las buenas son la versión 2 de la normal de acuerdo que mejora bastante la pantalla y la versión 3 de la pro así que espero que hayáis disfrutado de este vídeo os pondré imágenes de los videojuegos de la vez que grabé el unboxing y espero que nos veamos en el próximo vídeo chao a lo mejor que estoy intentando grabar a través de la pantalla de la cámara así que si me matan no os asustéis vale funciona perfectamente tanto el stick analógico como la cruceta